Para preparar este lasañón Vamos a picar 3 zanahorias 300 gramos de apio Una cebolla completa Y 3 dientes de ajo En una sartén agregamos aceite de oliva Y nuestros ajos La cebolla Zanahoria Y el apio picados Agregamos unas 4 hojas de laurel Y un poco de romero Agregamos un poco más de aceite de oliva Y agregamos 3 cuartos de carne molida de cerdo Lo guisamos un poco Y después 3 cuartos de carne molida de res La carne de cerdo Es una carne con un poco más de sabor Y grasa Por eso esta combinación Agregamos 300 mililitros de vino tinto Y dejamos que se fusionen Todos nuestros ingredientes Y aquí Agregamos 500 gramos de puré de tomate Pimienta negra Y sal al gusto Y reservamos esto por un lado En otra sartén Agregamos 90 gramos de mantequilla Y derretimos a fuego bajo Para que no se nos queme Agregamos 90 gramos de harina de trigo De poco en poco Para que no se nos hagan bolas Agregamos la harina restante Y lo deshacemos de igual manera Lo pasamos a la licuadora Con un litro de leche entera tibia Y licuamos Lo regresamos a la sartén Para continuar guisándola Le agregamos sal Y pimienta negra Y esperamos hasta que espese Sin dejar de batir Algo así tiene que quedar Nuestra salsa bechamel Para nuestra primer capa de lasaña Vamos a poner una cama de carne Para que no se nos queme la pasta Entonces Colocamos las piezas de pasta Sin que nos quede nada descubierto Otra capa de carne Y otra de salsa bechamel Lo esparcimos muy bien Y que nos quede muy bien cubierto todo Bastante queso Mozzarella Y repetimos todos los pasos Pasta La carne Salsa bechamel Y queso Para la última capa Ya no le vamos a poner Tanta carne Y tanta salsa Para la presentación La dejamos menos cargada La pasamos al horno A 180 grados Por 30 minutos Aproximadamente Y volvemos después Mira nada más Que chulada En esta ocasión No me voy a grabar Probando la lasaña Porque tengo una cara De perro moquiento Pero les voy a dejar Unas tomas Impresionantes De como quedó Estas son de esas cosas Que si pueden Toma mejor sabor Dejándolo reposar Toda la noche Y créanme Vale toda la pena Para esta Hermosísima lasaña Hay que comerla Con un delicioso Cabernet Bueno amigos Muchísimas gracias Como siempre Denle like Y suscríbanse Eso me ayuda muchísimo Nos vemos En el siguiente video